a ver hey tenia papel WTF esta transpirado el rey fuerte puto la de Dalí que es ahí la de la Mari tiene que grabar eso la de la Mari tiene que grabar eso la de la Mari tiene que grabar el rey en ese sentido en ese sentido mira no mira ay ja no lo es es I think I'm losing my mind now It's in my head Darling I hope that you'll be here When I need you the most Don't let me 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 I mean Stop Oh I That's ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!